Vuelvo a por ti Y acariciándote Desnudo mi deseo Rozando el sabor de tu cuerpo Y amándote me das todo el perfume de tu piel Soñándote me pierdo entre tus besos otra vez Y entregando mi alma fundiándome ante tu calor Unimos los pedazos de mi corazón Vuelvo a por ti Me llevarás Cogidos de la mano a tu verdad Vuelvo a por ti Dejándome llevar Por este fuego interno Que nos arrastra y nos da miedo Y amándote me das todo el perfume de tu piel Soñándote me pierdo entre tus besos otra vez Y entregando mi alma fundiéndome ante tu calor Unimos los pedazos de mi corazón Esta locura que me entrega a ti Es la razón de mi existir Soy el reflejo de tu amor Y amándote me das todo el perfume de tu piel Soñándote me pierdo entre tus besos otra vez Y amándote me das todo el perfume de tu piel Y entregando mi alma fundiéndome ante tu calor Unimos los pedazos de mi corazón Y amándote me das todo el perfume de tu piel Y amándote me das todo el perfume de tu piel Soñándote me pierdo entre tus besos otra vez Soñándote me pierdo entre tus besos otra vez Y entregando mi alma fundiéndome ante tu calor Unimos los pedazos de mi corazón Y amándote me rope Gracias por ver el video.